¿Tú crees que esta especie de histeria de los chayoteros del viejo régimen, mi querido Jorge Gómez Naredo, tenga también su origen en el hecho de que no hay ninguna posibilidad prácticamente nítida de que la Ciudad de México pase a formar parte de los gobiernos opositores? Hay una idea que me parece que es muy importante en este punto. Los voceros, las voceras del viejo régimen han apostado por la debacle de la Cuarta Transformación desde muchas aristas, han intentado a lo largo de todo el sexenio dinamitar no solo el gobierno de López Obrador, sino también los gobiernos de Morena a niveles estatales y no lo lograron. Y al contrario, en muchos casos hemos visto un crecimiento de popularidad en gobiernos tan atacados como el de Claudia Sheinbaum, como el de Cuitláhuac García, como el de Laida Sanzores. ¿Esta desesperación tiene que ver también con la debacle opositora? Sí, sí, me parece que va ahora sí que junto con Pegado. Es un hecho que a nivel nacional Claudia Sheinbaum prácticamente va a ganar. Es muy probable, me parece que es un hecho. No hay que confiarse, me parece, de parte de Morena y sus aliados, pero sí es muy complicado que Xochitl Galvez remonte, pero además siendo Xochitl Galvez, porque tampoco es que sea una muy buena candidata, sino que hemos visto que ha cometido muchos errores y que, bueno, es muy complicado. La diferencia es muy amplia y me parece también que no es un contexto como, por ejemplo, hace en el 2006, sino que es un contexto muy distinto por los mismos medios de comunicación. Entonces, en la Ciudad de México, pues, ellos ya dan por perdida esa elección. Están tratando de luchar para que no se logre el Plan C, porque el Plan C lo que posibilitaría es quitarles el control en parte del Poder Judicial, que es uno de los últimos reductos de este grupo conservador que durante años gobernó al país. Entonces, están tratando de que esa parte no la logre, que Morena no se lleve la mayoría calificada en el Congreso. Y además, bueno, para ello, pues, están luchando. Pero eso se complica por una candidata tan mala como Xochitl Galvez. Entonces, en las elecciones presidenciales, pues, el arraigo del candidato presidencial o candidata juega mucho en las elecciones locales. No es lo mismo una elección intermedia donde no hay una figura preponderante para la presidencia. Entonces, ahí como que se juega más y tienen más fuerza los candidatos y candidatas a los gobiernos estatales o alguna cosa. En este caso, pues, es una elección presidencial y mucho de las elecciones locales las determina la campaña del, digamos, del candidato o la candidata presidencial. Y entonces, eso me parece que es lo que ha comenzado a pasar en las entidades. Entonces, Morena tiene 22 estados gobernados. Y es probable que reafirme su presencia en varias de las nueve entidades donde va a haber elecciones y que gane otras donde no ha ganado. Entonces, eso, pues, mantiene una desesperación a los opositores. Pero, además, si la figura de Xochitl Galvez se sigue cayendo, pues, entonces, la presencia de Claudia Schaumbach va a ser todavía mayor y eso va a impactar en los procesos locales. Y en el caso de la Ciudad de México, que me parece que ellos se crearon, a partir de las elecciones intermedias del 21, una idea de que tenían ganado la jefatura de gobierno, que iban a arrasar en el 2024 en las alcaldías y que también lo iban a hacer en el Congreso local. Entonces, prácticamente un año antes de las elecciones, ellos no se ponen de acuerdo, una cosa que ellos apostaron a Morena, pero en realidad les está sucediendo a ellos, no se ponen de acuerdo o crea mucha tensión e incisiones la elección de su candidato, de este personaje de la Benito, cual es realmente impresentable, Santiago Tawada. Pero, además, pues, hay decisiones de parte del PRI, la delegada de la Cuauhtémoc está en contra, el PRD hace críticas, pero, pues, no tiene fuerza, entonces no saben ni qué hacer. Entonces, el PAN solo prácticamente llega a esta elección con muchas tensiones. Lo que ellos querían que sucediera en Morena les está sucediendo ahora a ellos en su proceso interno para la candidatura de la Ciudad de México. Y entonces, pues, eso, evidentemente, además, porque eligieron a una persona muy cuestionable, pues, impacta en las encuestas. Entonces, Morena, con, por un lado, la preponderancia de Claudia Sheinbaum, pero, por otro lado, con el liderazgo de Andrés Manuel en la Ciudad de México, que, además, pues, él fue jefe de gobierno. Entonces, ahora las encuestas están hablando de que Morena tiene el 50% de las simpatías en la Ciudad de México, más del 50%, y que Clara Brugada, pues, tiene una diferencia muy amplia. La del Universal fue del 51%, creo que ahora la del Heraldo fue del 53%, y, en fin, y el PRD, la alianza PRD-PRIPAN, pues, a lo mucho llega a 25%. Entonces, hay una gran desesperación de parte de la oposición en la Ciudad de México y esa oposición también la sienten, esa desesperación también la sienten estos voceros que durante muchísimos años, como bien lo mencionaste, durante estos años de gobierno Andrés Manuel, han intentado descarrilar por todos los medios posibles. Que si va a Guerrero, que si no va a Guerrero, que si el tren es malo, que si las obras son malas, de que si no funciona el AIFA, de que si ahora dijo esto, que las mañaneras... Todo, todo, todo para ellos es malo. Y, pues, los voceros han hecho todo lo posible y entonces se encuentran con una realidad, después de haber gastado tantos recursos, después de haber invertido tanto odio, después de haber hecho campañas en redes sociales, después de haber planeado estrategias para desprestigiar a Andrés Manuel y a otros actores políticos relacionados con Morena. Y todo eso, de repente salen y las encuestas, las de ellos y todas las encuestas, les dicen que van muy mal. Entonces, eso pues evidencia una desesperación. Y López Dóriga y muchos de estos personajes que durante años vivieron del erario público, pues siguen desesperados porque muchos tenían, cuando se les fue la parte, digamos, federal, el recurso federal, pues empezaron a operar a partir de alcaldías, de municipios, de gobiernos estatales y, pues, ahora cada vez son menos los espacios donde pueden obtener recursos más allá de los recursos privados que les proporcionan los empresarios que nunca han querido al gobierno de Andrés Manuel y que siguen invirtiendo para descarrelarlo.